Hola amigos, soy Gael Quintana y quiero presentarles a mi país, México. México tiene una detección total de 22 millones de kilómetros, por lo que es el número 13 del mundo. Es tan grande que podrían caber dentro de él 23 países de Europa como Alemania y Portugal. Tenemos tres países vecinos que son al norte Estados Unidos de América y al sureste Belice y Guatemala. Las costas que limitan a México son al oeste el Océano Pacífico y al este el Golfo de México y el Mar Caribe, siendo más de 9.000 kilómetros de bellas playas. Quiero contarles sobre tres de mis playas favoritas, Puerto Vallarta. Se encuentra en el estado de Jalisco y su mar pertenece al Océano Pacífico. Su malecón y su pueblo son hermosos. Y desde ahí puedes disfrutar de los mejores atardeceres de todo mundo. Ozumel es una isla en el estado de Quintana Roo y su mar es parte del Caribe Mexicano. Su arena blanca, sus diferentes tonos azules del agua y sus grandes extrecciones de racife lo hacen un lugar muy especial y muy divertido. La tercera playa y la que más me gusta es Costa Esmeralda. Está ubicada en Veracruz y su mar pertenece al Golfo de México. Su nombre lo toma de la tonalidad que tiene en sus aguas. La arena es muy suave y lo que la hace muy especial son sus pequeños pueblos, sus manglares, su comida y lo amable que es la gente. Espero que este video les haya gustado amigos y si no conocen alguna de estas playas deben visitarlas. No se van a arrepentir. Adiós. Aprende a otra actors. Gracias.